bueno vamos a continuar vamos a ver vamos a elegir estas mismas plantitas vamos a por ellos preparados listos de plantar vamos estamos en los mares piratas día 10 parte 3 vamos vamos con todo con estos retos de no utilizar potenciadores nutrientes ni plantas instantáneas me pueden sugerir algunas recomendaciones me pueden hacer algunos retos si quieren para combinar plantas o solamente utilizar dos tipos de plantas y bueno el resto no con gusto voy a leer sus comentarios así que bueno vamos ahí está vamos Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Cuánto lo van a aniquilar a esos zombies? Ahí está. Claro, este también va a morir. Bueno, bueno, casi se come mi caliente, pero no. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ahí superamos. Vamos, vamos. No voy a utilizar nada de esto Va, 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 va Ahí hay una ropa de muestras Bueno, va a ser un saludo Dos camiones, bombiditos Creo que nada No hay nada problema Pero bueno, ninguno va a ser Lo va a sobrepasar a este, si sobrepaso un poco Pero bueno, ahí no tenemos nada Vamos, vamos Bueno, sí, también lo liberó Vamos, vamos, vamos Bueno, estuvo a punto de comerse la plantita Pero bueno, mares piratas día 10 parte 3 Completado Bueno gente, espero que les haya gustado Nos vemos en los próximos días de los mares pirata Les mando un gran saludo a todos Se cuidan, se bañan Adiós